Un lindo y hermoso sábado, muchas pero muchas bendiciones nuevamente aquí estamos después de haber tomado algunas vacaciones, unos descansos y pues gracias a Dios hemos regresado con bien y muchas gracias a ustedes por estarnos todavía sintonizando para estar estudiando juntos esta hermosa lección. Y bueno, hoy ya en este día comenzamos ese nuevo trimestre y el final del trimestre de este año o el cuarto trimestre ya para terminar el año 2022. Qué rápido se va el tiempo, en verdad que el tiempo está pasando muy pero muy rápido y lo vemos. Yo a veces siento que las lecciones corren tan rápido que termino inmediatamente cada trimestre. Pero bueno, en esta ocasión yo agradezco mucho al Señor y agradezco a mis hermanos, tanto al Pastor José Boro como a Irma por haberme ayudado a terminar esta lección que en realidad fue un impacto en nuestra vida. Y que quizás todavía estamos sintiendo esos crisoles que estudiamos y que pues esos no se van a acabar hasta que el Señor regrese y venga por nosotros para llevarnos a la tierra celestial. Y ahora en esta hermosa lección pues vamos a estudiar este tema o este cuarto trimestre que lleva por nombre ¿Qué es el ser humano? Y es una buena pregunta, o sea, en la cuestión de cómo es de que en realidad esto un día va a venir a nuestra vida y ¿qué es lo que va a venir? Pues como dice, la muerte y la esperanza futura. Aunque sabemos que un día habremos de faltar en esta tierra, también entendemos que hay una promesa divina y que esa promesa divina es la que esperamos. Y si un día habremos de descansar, que descansemos en la fe y la confianza del Señor. Esta lección quizás hoy, que es el primer día, a ti ya te la han de haber entregado desde anterior, un sábado antes, para que tú la hayas estudiado y meditado. Pero hoy vamos a iniciar este hermoso estudio que en realidad el tema que nos toca estudiar hoy es esa rebelión en un universo perfecto. Así es de que para entrar al estudio de este día, ya que es la introducción para ver esa rebelión que hubo allá en el cielo, pues vamos a pedir al Señor en oración que Él sea el que nos acompañe a través de su Espíritu Santo. Así es de que te invito para que me acompañes y vamos entonces a orar. Vamos a entrar en comunión con el Señor. Señor y Amante Padre, gracias te damos en esta hora, en este hermoso día de sábado, en la cual pedimos, Padre, siempre tus bendiciones y que tú, Señor, nos des esa bendición que necesitamos para nuestra relación con los demás y sentir, Padre, tu presencia en nuestros corazones. Te pedimos que en este día tú nos bendigas tanto con tu palabra como en nuestra vida. Te pedimos por aquellas necesidades, aquello que hoy en día, Señor, está sucediendo en esta tierra, pero que entendemos, Padre, que tú has de permitir hasta el último punto, Padre, para poder en realidad conocer que eres tú el Dios que gobierna lo que tú hiciste desde el inicio y que tú eres el dueño, Padre. Por eso te pedimos que te quedes con nosotros para meditar esta hermosa lección que habremos de tener este fin de año. Rogamos tus bendiciones y te las pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, vamos a ver qué es lo que la lección nos trae ahora. Y en esta ocasión, pues nos trae el libro de Primera de Juan, el capítulo 4 del versículo 8 hasta el versículo 16, donde nos habla en realidad acerca del amor de Dios, lo que realmente es Dios, cuál es la esencia del Señor. Y esa esencia es la que el ser humano tenemos que conocer, tenemos que reconocer que realmente el amor aún que nosotros damos, nada tiene que ver con el amor pleno que Dios tuvo por la humanidad, criada por Él mismo, y que aún hoy nosotros entendemos ese pleno amor que el Señor nos da. Esto es lo que vamos a ir viendo durante esta semana. También estaremos leyendo el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 28 del versículo 12 al 19, donde este capítulo 28 realmente nos va a llevar a conocer a ese querubín, a ese rebelde, aquel que se rebeló contra Dios. Porque aquí es donde vamos a comprender quizás algunos o muchos que en realidad algunos creen que la rebelión comenzó en el jardín del Edén, que allí fue donde comenzó la falta a Dios. No, esto comenzó desde arriba, desde los primeros ángeles que fueron criados por el Señor. Por eso será bueno que veamos esa rebelión que sucedió en el cielo, en la cual a través de ese que fue arrojado a la tierra, pues vino acá y ahora al ser humano también lo convenció. Y por eso es que hoy nosotros también estamos en rebelión con Dios y esperando la salvación que ya fue otorgada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así también estaremos viendo el libro de Isaías, el capítulo 14, que nos va a llevar a entender y a comprender realmente el fin que va a tener Lucifer. El fin de él, donde ya se acabará acabando en sí con él, el poder vivir sanamente y alegremente en el lugar que el Señor ha preparado para sus hijos. Y por último estaremos viendo el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Este capítulo 12, cuando menos del versículo 1 al 6, nos lleva a comprender a esa mujer encinta, por qué la mujer está encinta y quién es esa mujer. Y aún pues también del 1 al 6 estaremos viendo al dragón, al dragón que va contra esta mujer que está encinta y quiere destruir tanto a la mujer como a ese bebé que está allí en el vientre de la mujer. Así también del capítulo 12 y versículo 7 al 12, nosotros estaremos viendo cómo es de que Juan nos revela cómo fue arrojado, aventado o echado Satanás de allá del cielo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo arrojaron a la tierra? ¿Por qué fue al abismo, aventado? ¿Por qué tuvo que sacarlo de allá el Señor? Recordemos, también de la misma manera, Adán, a nuestros primeros padres, pecó y también Dios tuvo que sacarlo del jardín del Edén para que él pudiera comprender realmente lo que es la obediencia a Dios y lo que es cumplir con lo que Dios ordena y lo que Dios quiere. Así también estaremos viendo ya del versículo 13 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis al 17, cómo en realidad Satanás es echado y es puesto afuera, ¿verdad? Así es que nos dice de ahí que Satanás, del versículo 12 o 13 al 17, realmente Satanás persigue ahora a la mujer, porque aunque él está perdido, pues está buscando ahora cómo es de que realmente acabar con ese remanente del Señor. Ya estaremos mirando en realidad cómo es de que o qué significa la mujer o de adónde viene en realidad esa palabra mujer, cuál es el significado de ella. Así es de que vamos a entrar en pleno con el versículo que tenemos de memoria para esta semana y el versículo que tenemos de memoria es el libro de Isaías, el capítulo 14 y versículo 12. Y dice ahí, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vemos nosotros entonces que Isaías se refiere realmente a aquel ángel, aquel hermoso ángel que Dios habría criado. Pero realmente la expresión de Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh hijo de la mañana? Realmente es algo interesante porque cuando nosotros estudiamos quién era este ángel, cómo era realmente el poder que tenía en el cielo y que ahora vamos a ir comprendiendo lo que Dios en realidad o qué pasó en el cielo para que Dios actuara de esa manera y el enemigo fuera arrojado a la tierra, ¿verdad? Aquí nos dice en una notita que me parece muy importante leérsela para que nos demos una idea de lo que vamos a ver en esta semana. Y ella dice, En la mitología griega, el mal empezó cuando la curiosa Pandora abrió una caja sellada de la que salieron todos los males del mundo. O sea, hubo algo allí en la cual en la mitología griega pasó, dice que simplemente se abrió una caja y en la cual de esa caja salieron y sucedió todo lo que hoy estamos pasando, estamos viviendo, todo lo que hoy estamos sufriendo. O sea, simplemente se abrió la caja y muchos creen eso, muchos piensan que la maldad, el pecado, toda la desobediencia, pues vino porque así surgió, así pasó. ¿Será verdad todo esto? ¿Será verdad lo que nos cuentan los griegos, la mitología y todo eso que hoy hemos entendido? Pero también dice, dice aquí en estas palabras, en cambio, la Biblia enseña que nuestro Dios amante es todopoderoso. En realidad es un Dios lleno de amor. Así es de que Dios tanto es amor como es perfecto. Y esto es lo interesante que nosotros vamos a poder comprender y entender lo que realmente fue la rebelión en el universo. Por eso también la sierva del Señor, miren cómo ella lo explica y lo dice allí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Ella lo da en unas palabras entendibles como en la Biblia y dice, a través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal. Vean, o sea, Dios nunca, nunca hizo al hombre para que el hombre muriera. Nunca hizo al hombre para que el hombre sufriera. Nunca hizo a los ángeles con un propósito de que ellos también vivieran un tiempo de angustia, porque la vivieron. O sea, muchos hacen preguntas como, ¿quién hizo a Satanás? Y todo, pues todos siempre vamos a que Dios lo hizo todo. Pero no, la verdad es de que nunca vamos a comprender cómo vino este mal. Nunca lo vamos a entender hasta que no lleguemos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras, hoy en día hay muchos que quieren explicar el mal y quieren explicar el pecado, la desobediencia. Pero la verdad, lo único que podemos explicar es solamente lo que está registrado en la Palabra de Dios de lo que es el pecado y cómo se inició el pecado. De ahí no sabemos qué intenciones tenía, no tanto intenciones, sino qué pudo haber sucedido para que en el corazón de este enemigo de Dios realmente naciera el deseo de llegar a la igualdad de Dios. Por eso es de que la sierva del Señor dice que a través de las largas edades Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal. Y otorgó el infinito don del calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno. ¿Por qué? Claro, o sea, en realidad había que explicar, habría que dar, enseñar a la creación, al ser humano, realmente el amor de Dios. Por eso es de que se permitió que el Hijo viniera, el Hijo viniera a esta tierra, tomara el cuerpo humano y pudiera mostrar realmente el amor del Señor. Porque hoy, como muchos dicen, ¿no?, que en realidad Dios nomás nos crió, nos hizo y aquí nos abandonó, nos dejó. No, la verdad que no, el mismo Dios vino por nosotros de nuevo, vino a mostrarnos la obediencia, el cumplimiento, vino realmente a que el hombre entendiera cuáles son los propósitos del Señor. Y Jesucristo nos mostró el verdadero amor, quién es Dios en realidad. Por eso va a ser importante que podamos ver la lectura de Primera de Juan, capítulo 8. No lo vamos a ver en este momento porque esto es una introducción de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a estudiar durante esta semana. Por eso ella sigue diciendo, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. O sea, esta es la otra verdad que tenemos. Cristo tuvo que venir porque si algo precioso hay para el Señor, para el Dios del cielo, el Dios Criador, es la humanidad hecha a la imagen de Dios. Y tuvo que salir esa raíz para poder dar a conocer a aquel que también nos hizo y nos crió. Y por eso ella hace una pregunta, dice, ¿y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás? Ahora, esto nos lleva a que tenemos nosotros también, hermanos, como lo tuvo Cristo, lo tuvo el Padre, para nosotros llevar una tolerancia, tener tolerancia por el pecado que se vino. Bueno, ahora nosotros podemos decir, en realidad, nos preservó. ¿Por qué? Porque en el diluvio, pues, acabó con todo, pero preservó una familia. Una familia en la cual nosotros también, hoy en día, podemos contar la gracia de Dios, gracias a ese amor y a esa misericordia del Señor. Porque si algo quiere Dios, es que el hombre habite esta tierra, es que el hombre trabaje esta tierra, es que el hombre haga de una manera u otra una vida sana, feliz, contenta, en el lugar que Él nos hizo para vivir la humanidad. Y miren, esta otra cita, que se encuentra en el libro, mente, carácter y personalidad, nos dice ella misma, con estas palabras, necesitamos conocer la verdadera historia del origen de nuestro planeta. Hay algunos que, pues, en realidad, no sabemos cómo surgió, cómo vino. Hay otros que dicen, bueno, simplemente hubo un choque, hubo una explosión y de ahí es donde surgió todo lo que hoy vemos. ¿Será verdad? Bueno, ella dice, la caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo. O sea, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? Como hoy algunos dicen, ¿por qué Dios, pues, en realidad no acabó con Satanás inmediatamente? Todo esto lo vamos a ir desarrollando en la semana. Y por eso ella dice, sin la Biblia, estaríamos confundidos por falsas teorías. La mente estaría sometida a la tiranía de la superstición y la falsedad. Que esto, aún miren ya, teniéndola cuantas falsedades, cuantas mentiras, cuantas malas interpretaciones de la palabra de Dios, no hay. Y, sin embargo, mucha gente todavía cree en lo que los hombres dicen, sin ellos meditar, estudiar, escudriñar la palabra de Dios y poder entender plenamente, directamente de Dios y no de los hombres. Por eso siempre en este programa se les pide que ustedes mismas lea la palabra de Dios. Usted misma escudriñe la palabra del Señor. No se deje guiar por hombres. Porque también la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es que nuestra confianza no debe estar puesta en un hombre, sino debe estar puesta en Dios mismo. Y es así que es en la forma como vamos a comprender y entender al Señor. Y ella termina diciendo, pero, puesto que disponemos de la auténtica historia de los comienzos del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. Así es de que esto es lo que hoy el verdadero siervo de Dios, el Hijo de Dios, debemos de entender y comprender para poder así recibir la sabiduría de Dios. Y termino con esta última cita dada allí mismo, allí mismo en ese mismo libro. Dice ella, dependemos de la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación del hombre y su caída. Mira, mi querido amigo, mi querida hermana, en realidad, ¿tú quieres saber lo que sucedió o lo que pasó o lo que va a suceder y lo que va a pasar? Solamente, no hay otra. La palabra de Dios es la que nos dice y nos explica todos los sucesos. Si eliminamos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar si no quedarnos con fábulas y conjeturas y con ese debilitamiento del intelecto que es el seguro resultado de aceptar el error? Claro, cuando tú solamente escuchas fábulas y cuántas veces, cuántos predicadores no se suben, leen un texto y están en el púlpito, en la plataforma, solamente con un texto, contándote historias, relaciones propias, la vida de ellos. Pero, ¿qué te dicen del Señor? ¿Qué te dicen de la profecía? ¿Qué te enseñan acerca de las verdades bíblicas? Esa es la pregunta que tú debes de hacer a aquel dirigente, a aquel líder. ¿Qué pude aprender hoy en este tema? ¿Qué fue lo que viví? ¿Lo que aquel vivió? Y eso me quiebra el corazón. Cuando tú veas realmente lo que vivió Cristo y con seguridad entiendas lo que habremos de vivir, entonces podrás llorar y decir, en realidad, ahora conozco al Señor. Yo te invito para que sigas con nosotros estudiando esta semana este hermoso estudio que lleva por nombre Rebelión en un Universo Perfecto. Dios te bendiga, Dios te guarde y el Señor te dé bendiciones en todo el tiempo hasta que el Señor venga. Gracias. 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 Gracias.